¡Soy capital de Santa Inés, de Santa Inés! En cada puerto tengo una mujer, en cada puerto tengo una... ¡La rubia es! ¡Penomenal! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡Y las ingresas con su seriedad! ¡Y las frantesas que todo lo dan! ¡Y las frantesas que todo lo dan! ¡Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez... ...se debe casar por la de la ayuda!